Tengo que partir, tengo que escapar del reto, tengo que olvidar y de nuevo comenzar, porque tu amor es llenado, porque este juego se me está quemando porque tu amor sube todo, que la madre no quiere estar matando y ahora sé que yo sé como ser, no lo quiero ver, no lo quiero tener y ahora prefiero dejar de tener, ser tu amigo y de la gente tener sube, 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 su amor y también tu juego sube, 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 marcha, no lo quiero Tengo que elegir, tengo que volver a hacer, tengo que buscar y ahora sé que yo sé como ser, no lo quiero ver, no lo quiero tener y ahora prefiero dejar de tener, ser tu amigo y de la gente tener sube, 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 marcha, no lo quiero sube, 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 marcha, no lo quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!